Noticias empresariales y este fin de semana se desarrolló el segundo encuentro de la empresa Profisa con trabajadores del Fondo de Mantenimiento Vial FOMAT, cuyo objetivo es presentar lo último en tecnología de maquinarias marca Oleomac, lo que son utilizadas por la institución para la limpieza y el mantenimiento que realizan en carreteras y caminos. Ricardo Hernández Campos, gerente de distribución, nos habla al respecto. El motivo de esta actividad del día de hoy es una reunión que tenemos con las cooperativas de mantenimiento vial del FOMAT, esto es algo que venimos nosotros realizando como Profisa en la cual nosotros destacamos nuestra marca de calidad para el segmento profesional que es desbrozadoras, motobombas, motosierras, todo lo que se utiliza en el campo del mantenimiento vial. Esto lo hacemos con el propósito específico de mantener la capacitación, el adiestramiento de cada una de las personas que utilizan las maquinarias para que les dé el mejor rendimiento. Sabemos que cuando tenemos una máquina de calidad tenemos también de que capacitar a la persona, tenemos que estar en el constante adiestramiento de ellas para que el equipo de su mayor capacidad y su mayor rendimiento posible. ¿De qué lugares están aquí? Aquí tenemos gente de toda la parte norte, de Matagalpa, tenemos cooperativas de Genoteca, cooperativas de Estelí, tenemos cooperativas de Nueva Segovia como de Somoto, de Dipilton, tenemos cooperativas incluso de Jícaro, de Jalapa. Sobre el objetivo fundamental y para promover la marca hemos visto que también van a presentar alguna nueva herramienta. Así es, nosotros en la actualización de herramientas siempre estamos actualizándonos, estamos mejorando nuestros productos. Vamos a tener también la presentación de un aceite de alta calidad, de alto rendimiento, que es un aceite ultra refinado, lo que hace que la máquina trabaje con un mejor rendimiento, que la máquina tenga mejores bondades en su momento de trabajo. Sobre los costos de esta maquinaria, trabajan con el FOMAP, pero ¿cómo podemos motivar a productores que todavía no han hecho uso tanto de motores, de motosierras, etcétera? ¿Cómo podemos motivarlos para que se queden con nada? Bueno, yo creo que la principal motivación debe de ser la mecanización. Recordemos que cuando estamos mecanizándonos, lo que estamos haciendo es reducir los costos operativos, en primer lugar. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas de mantenimiento vial, recordemos de que una sola desbrozadora, es decir, un solo equipo, está prácticamente haciendo el trabajo de ocho personas con un machete. Entonces, incluso la salud de la persona, el rendimiento físico de la persona, es muchísimo mejor, debido a que usted puede saber que no es lo mismo estar con un machete, inclinado, qué sé yo, ocho horas en el día, seis horas en el día, a que vengan con una máquina desbrozadora, la cual tiene ya herramientas capacitadas para hacer frente a ese tipo de labor que ellos tienen que enfrentar a diario. Los encargados de realizar el trabajo de campo orientado por el FOMAD consideran estos encuentros positivos, ya que les permite actualizarse y capacitarse en el uso de herramientas que distribuye Profisa y que a diario son utilizadas para brindar un mejor aspecto a las vías terrestres del país. ¿Cuál es el rendimiento? ¿Qué le ha parecido a este tipo de máquinas? Ano muy buena, trabaja más cómodo, menos rendimiento en el cuerpo, pues, en el trabajo más rendimiento. ¿La recomienda usted? Sí, muy buena. Si tuviera que mencionar dos cosas positivas, ¿qué diría de esta máquina? Bueno, en comparación a la otra, la miro más cómoda, más liviana, más avance en el trabajo, porque yo he trabajado con otro tipo de desmalizadoras y para qué, la recomiendo, excelente. ¿Ha variado bastante entonces su trabajo a partir de que comenzaron a trabajar con la marca Oleomac? Sí, ha variado. Ha habido más avance. ¿Y ha habido un machete? No, el machete ahora no lo utilizamos nosotros. Solo en alguna parte que en realidad no se pueda pasar, como en los bordos, para arriba, alto, pero en parte que le podemos dar, nosotros le damos. ¿Qué recomendación le daría a un productor o a alguien que todavía no ha usado esta marca? No, yo la recomiendo que la utilicen porque el trabajo se hace mejor, dependiendo con el tipo de maleza que haya, porque nosotros la hemos utilizado con cabezales de junco y cuchilla y para qué, son muy buenas. Bueno, Oleomac es una máquina muy poderosa donde hace un buen trabajo uno y a la vez así obtiene muchas calificaciones en la supervisión y te respaldan un poquito mejor, pues, en todo. ¿Vos ves a Oleomac como una alianza en tu trabajo? Excelentísima, 100%, pues, tienen buenas herramientas para salir adelante y obtener una buena vida. ¿Qué otras cualidades le miras a la marca Oleomac en relación a la herramienta con la que trabajas? Bueno, el repuesto y esperamos, pues, que ellos lo sigan apoyando un poco más mejor para que sigamos trabajando nosotros con ellos y ellos con nosotros. Más informaciones y la gerencia de marca coreana Sanjón realizó el lanzamiento de los nuevos autos que serán distribuidos a partir de esta semana en la sucursal de Cazapelas Estelí. Los modelos presentados a la empresa privada y algunos clientes se adaptan a las necesidades y exigencias de los habitantes de la región norte. Silmalil Azarantes nos brinda mayor información. Una camioneta destinada para los más exigentes. ¡Vecibamos con un fuerte aplauso al departamento de ventas de Cazapelas Estelí! Que nos modelan este buen vehículo, la nueva Action Store. ¡Somos la bienvenida a nuestra nueva Sanjón! ¡Vecibamos con un fuerte aplauso al personal del área de repuestos de Cazapelas Estelí! ¡Conduce nuestro campeón de señal! Nosotros estamos convencidos de que esta marca va a venir a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, principalmente de los clientes del norte. En ese sentido nosotros tenemos diferentes modelos que vienen de siendo el modelo más económico hasta el modelo más de lujo para clientes más exigentes. Tenemos en el caso de Corando, como les decía anteriormente, tenemos tres versiones en automática, mecánica intermedia y una mecánica estándar. En el caso de Action Sport es una pick-up la más confortable. Es la única en el mercado que es 2.0 diésel, 6 velocidades más reversa, lo que permite tener un ahorro del combustible. Es decir, Sanjón ofrece gran rendimiento con estilo. Y finalmente tenemos nuestra camioneta Rexton, que es un motor 2.7, 5 cilindros, con capacidad para 7 pasajeros. Es un vehículo de lujo, es un vehículo muy moderno y todos nuestros modelos ya van a estar acá en Casa Pela a partir del día de hoy para que nuestros clientes se acerquen a hacer sus pruebas de manejo porque también los tenemos en Dolar Entacar. De hecho, Dolar Entacar adquirió una buena flota de estos vehículos y los pueden rentar. Al igual, pues, todo el personal de Casa Pela de venta les puede dar asesoría acerca de su compra, realizar su prueba de manejo y precios súper especiales, precios de lanzamiento. Algo muy importante también acerca de nuestra marca es que está siendo respaldada por una empresa responsable con más de 100 años de presencia en el mercado nicaragüense como es Casa Pela. Entonces, le estamos ofreciendo un servicio por venta. Tenemos un equipo por venta especializado en darle atención a nuestros clientes. Asimismo, lo que son los repuestos genuinos, el servicio de mantenimiento de nuestros talleres y la calidad indiscutible que solo también los vehículos coreanos ahora se han convertido en vehículos con gran participación de mercado en Nicaragua. ¿Sobre las expectativas que tienen de la clientela del norte del país? Ok, los clientes del norte de Nicaragua son clientes bastante exigentes que les gusta tener... Para la gerencia de Casa Pela es un honor poseer en su lista de autos esta marca coreana. Lazo de trabajos que han venido desarrollándose desde hace varios años se ha concretado con la llegada de la flota de vehículos San John. Las expectativas es que estos tengan igual demanda que las otras líneas distribuidas en esta sucursal. Estamos oficialmente lanzando esta línea de negocio. Nuestra misión está bien encaminada y de la mano con la visión a distribuir, ser distribuidores exclusivos de marcas líderes. Cuando decimos que somos distribuidores exclusivos de marcas líderes estamos hablando de que hemos debidamente comprobado que los productos que nosotros vendemos cumplen con los requerimientos y estándares internacionales. Es por eso que esta marca la hemos adquirido como Casa Pela y sí cumple con los estándares internacionales. También cuenta con el respaldo de Casa Pela ya que esta marca es distribuida por una de nuestras compañías internas que es Velosa y cuenta con el respaldo del grupo Casa Pela. También estamos contando con el respaldo de lo que es el taller debidamente certificado y un stock de repuesto. Esta línea sabemos y entendemos que viene a llenar unas necesidades que están presentes en el mercado nacional y este segmento ya cuenta también con todas las otras ventajas y beneficios que tienen las demás líneas de negocio como es el financiamiento a mediano y a largo plazo o de acuerdo a las posibilidades crediticias de cada cliente. Así es pues que ya los bancos están abiertos a llenar las solicitudes y a atender los créditos de todos nuestros clientes. Escuché que en la presentación que ustedes tienen a nivel nacional varios liderazgos tanto en talleres, etc. Háblenos un poco acerca de esos logros. Bueno, en realidad esto se logra a través de un trabajo en equipo un trabajo tesonero aquí como Estelí nosotros tenemos un liderazgo a nivel nacional Toyota está promoviendo constantemente las diferentes competencias a nivel internacional y Cazapela, Sucursales, Estelí hemos participado y este año que pasó logramos alcanzar el liderazgo del premio número uno en satisfacción al cliente y uno de los logros que es muy difícil pero no imposible. Ya otro año hemos tenido premios también nacionales y eso es muy importante para el crecimiento de atención al cliente en Cazapela, Sucursales, Estelí En otro ámbito informativo varias denuncias recepcionadas por la Policía Nacional en las últimas 48 horas así como la atención a incendios agropecuarios fueron algunas emergencias atendidas por las instituciones de salvamento y rescate en este departamento. Bueno, en el fin de semana la Policía Nacional estuvo abocada en la ejecución de planes especiales especialmente el plan carretera que está dirigido en función de prevenir accidentes de este plan únicamente tuvimos dos colisiones una en el kilómetro 148 y otra frente a la gasolinera Puma, Estelí solamente fueron valorados como daños no hubieron víctimas el tránsito dispuso un equipo técnico de investigación del cual facilitó y promovió que las partes se arreglaran en función de que no pasara más allá del accidente que fueron cubiertos con relación al plan de orden público estuvimos concentrados en el municipio de Estelí especialmente en el distrito 3 de este plan logramos realmente identificar 27 casos que nosotros los valoramos como faltas penales estas fueron calificadas 11 contra las personas 14 contra el patrimonio una contra la salud pública y una contra el orden para un total de 27 seguidamente nosotros tuvimos conocimiento a nivel de todo el departamento de 48 denuncias de las que fueron calificadas lesiones 3 4 amenazas 1 homicidio 1 desaparecida 1 robo con fuerza 4 hurto 3 abigiatos 1 robo con intimidación 1 daño 2 violaciones de domicilio para un total de 48 estas 48 denuncias fueron tramitadas y de una y otra manera los equipos técnicos de investigación están trabajando en función de poner a los que resulten ser responsables de cada una de estas denuncias ante las autoridades correspondientes se detuvieron a 30 personas que se están documentando hoy mañana serán puestos a la orden de las autoridades correspondientes atendimos durante las últimas 48 horas 4 servicios de emergencia de los cuales uno fue una atención de carácter preventivo al encuentro deportivo del Real Esteliz y aquí brindamos dos atenciones propitalarias atendimos tres inscritos